Siento verme marchado como lo hice, muchachos, pero nadie podía conocer mi rumbo. ¿Estáis trabajando mucho? No, estamos entre contratos. Bueno, pues buscamos oficiales de artillería. ¿Os gustaría volver a trabajar conmigo? Creo que podría interesarnos algo de trabajo. Fantástico. Nuestra Akira es una nave excelente. Estamos preparando la artillería. Parece que tu amigo se está buscando una paliza. ¿Dónde está Charles Lee? No me agrada tu tono, muchacho. No te conviene hacer eso, Biddle. ¿Bobby Fowler convertido en niñera? Al fin te has dado cuenta de que eres un marinero de ese caro. Aquí no, caballeros. Es más, en ninguna parte. Bobby, llévate a tus hombres. ¡Bad!